El síndrome de Cotard El día después de haber cometido mi suicidio, conocí a mi verdadero amor. Él no podía verme, claro, pero caí totalmente enamorada de la manera que caminaba, la forma en que él tocaba a las otras personas o las cosas que le rodeaban. Con una verdadera apreciación a la vida. Tenía lo que yo había deseado tener en vida, así que decidí seguirlo. Lo observaba mientras dormía. No podía tocarlo, claro, y no tenía ni idea de que estaba ahí, pero algunas veces le dejaba pequeños regalos, alguna tontería aquí y allí, asegurándome de que él supiera que había alguien que realmente se preocupaba por él. Mi amor por él es tan fuerte que puede sentirlo a veces, incluso ayer mismo pregunto si había alguien ahí. Mi corazón arde por él. Sé que cuando un día se una a mí en la muerte estaremos juntos de verdad y me verá, me mirará fijamente a mis ojos llenos de lágrimas y me dirá que me ama también. Se volvió algo complicado hoy. Él llamó a alguien. Supuse que eran exorcistas o puede que parapsicólogos. Todos vestían de azul. E intentaron separarme de él. A la fuerza, me arrastraron fuera de su casa, nuestra casa, y me llevaron a una habitación blanca y me preguntaron cosas. He asumido que esta es la otra vida que me merecía, que ya no podía estar con los vivos. Todo el mundo viste de blanco. No dejan de contarme mentiras. Me dijeron que no estaba muerta. No paraban de repetirme que colarse en la casa de un hombre ciego era ilegal. No dejan de decirme que estaba loca. Pero sé que eso no es verdad. Ahora estoy preparando mi regreso al mundo de los vivos. He tenido que atacar a uno de los ángeles vestido de blanco para robarle las llaves. Volveré con mi verdadero amor, y hoy, se unirá a mí en la muerte. ¿Por qué leemos? A veces me siento quieto, leyendo estas historias. Ya esté en la cama, en el sofá, en mi escritorio o incluso en el baño, siempre estoy quieto. Me absorto esperando ese siguiente detalle que sé que no será agradable. Llego finalmente a ese punto de la historia que me hace estar ansioso. Y encontró mi respuesta emocional. Siento cierto grado de miedo, tristeza o incluso disgusto. Si me afecta más de lo normal, puede que la vuelva a leer y piense sobre ella. Luego busco la siguiente. Estoy entretenido. Así que tras horas de esta rutina, mi pregunta ya no es, ¿cómo alguien puede hacerle esto a otro ser humano? No, ahora se trata de una pregunta dirigida hacia mí mismo, así como el resto. ¿Cómo es posible que alguien lea todas estas oscuras y retorcidas historias de violación, asesinato y enfermedades mentales? ¿Por qué disfrutamos de todas estas tragedias? Todas estas cosas que no podemos ni imaginar que nos puedan suceder a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Pero que sin embargo, aquí estamos, sentados muy quietos, preguntándonos cuál será el siguiente horror que nos sorprenderá después. Y eso me lleva a esta noche, sentado todavía. Habiendo devuelto a mi precioso bebé de vuelta a la cuna, tras mecerlo para volver a dormirlo. Sonriendo al pasar delante del dormitorio y ver a mi bella esposa durmiendo pacíficamente. Cierro el portátil y miro el destello de la luna en la larga hoja del cuchillo sobre la encima, y por primera vez, pienso en lo fácil que sería. Es por eso por lo que leemos. Tan solo algo de amigable cortesía. ¿Cómoodo? Bien, no te preocupes. Los otros vendrán pronto. Quería tener una pequeña charla, cara a cara. ¿Te parece bien que me siente? Genial. Con un día como el de hoy necesito descansar. ¿No te pasa a ti? Oh, es cierto. No puedes hablar. Pero tus ojos me indican que puedes entenderme. Perfecto. ¿Puedes moverte? Parpadea una vez para sí, dos para no. ¿No? Fantástico. ¿Puedo contarte un secreto? ¿Algo entre tú y yo? Me encanta matar personas. No, de verdad. No me mires así. No es tan raro. La violencia es parte de la humanidad. No puedes decirme que no has visto una película de acción y no la has disfrutado. Hemos ido a guerras desde antes de la historia escrita. Nos encanta la violencia. Sí, puedes decir que ahora estamos más evolucionados. Pero no es verdad. Nos encanta sacar nuestro instinto animal y primario. Deja de mirar alrededor. Estoy aquí. Mírame. Nadie va a venir a ayudarte. Bien, eso está mucho mejor. Tranquilízate. ¿Qué es lo que decía? Sí. Matar personas. Hoy he matado a 28. 28 vidas sesgadas con mis propias manos. Pero ¿sabes qué? El asesinato es aburrido. Los cavernícolas aplastaban las cabezas de los otros con una roca. Eso es un juego de niños. Eso me preocupaba antes. Quería matar, disfrutaba haciéndolo, pero me faltaba algo. Tardé años, pero finalmente lo encontré. No es realmente el acto de asesinar lo que me atrae, sino el sentimiento de poder sobre mis víctimas. Saber que están a mi merced por completo. Sabiendo que literalmente si vida pende de mis manos, todos los asesinos eligen sus herramientas. A algunos les gustan las pistolas. Las encuentro impersonales. A otros les gustan los objetos romos, como una palanca. Están de Neandertal. A mí me gustan los cuchillos. Con un cuchillo puedes crear una verdadera obra de arte. Puedes esculpir. Cortar. Desde enormes cortes profundos a pequeños y preciosos. Es versátil. Más cercano. Amo esa precisión. Soy un músico, y el cuchillo es mi instrumento. Pero he aprendido que valoro más el control que la ejecución en sí misma, he aprendido que no debo de matar a todas mis víctimas. Solo algunas. La anticipación. La preparación. Disfruto de eso. Tan solo tengo que matar ocasionalmente. Si no lo hiciera. Bueno, estaría jugando a ser Dios y no al ángel de la muerte. Melodramático. Demasiado poético. Sí. Yo también lo pienso. No ha sonado como quería. En cualquier caso, lo siento, pero hoy tú serás uno de esos que van a perder su vida en mis manos. Será bastante largo, ya sabes. Parece que ya llegan los otros. Me encanta tener audiencia. Siempre me ocurre, me olvido de presentarme. Te ofrecería mi mano pero sé que no puedes estrecharla. Soy el Dr. Sanders. Y seré tu cirujano cardiovascular hoy. Salto. Suscríbete.